La noticia la mostramos tal como es Hace unas semanas el regreso de Marlene Olivaría a los escenarios generó muchas críticas pero en estos días la Showwoman tuvo una segunda oportunidad ahora acompañada de su gran partner Ernesto Belloni sin embargo su desempeño nuevamente dejó bastante que desear ya que una vez más fue cuestionada por su peso ¿Será que Marlene se apresuró mucho en regresar a los escenarios cuando todavía su cuerpo no está preparado? Intrusos Baile, actuación, comedia, animación y algo de canto tuvo el espectáculo que ofreció Olivaría el pasado viernes en un casino de la capital Ernesto Belloni solo participó en un sketch que ambos protagonizaron para luego sentarse juntos a conversar en un sillón sobre el escenario donde revisaron antiguos videos de Morandé con compañía y así recordaron viejos tiempos Intrusos Así fue el encuentro de ambos después de mucho tiempo poco novedoso entre alusiones a la maternidad de Marlene y su relación con Marroquino Belloni insistentemente le sugerió a la Showwoman que volvieran a trabajar juntos a lo que ella poco nada respondía Está viendo las posibilidades de irse tiene que esperar a la hora que llegue su marido para saber qué planes trae viene toda la familia italiana a verla entonces vamos a ver qué planes traemos A ver, con Ernesto no hemos tenido ninguna conversación formal todo ha sido a través de la tele que él ha dicho que quiere trabajar pero yo no sé si es broma si es en serio Esto pasó a segundo plano ya que la real atención del esperado show de Marlene Olivari se concentró en el esforzado baile que intentó desarrollar la diva Intrusos Con un masculinizado atuendo Olivari dio comienzo a su show bailando tango Si bien el vestuario no la sentaba para nada a la Showwoman eso no sería lo peor de su actuación ya que a poco de continuar el baile en una arriesgada maniobra para su actual condición física Marlene vivió un bochornoso episodio donde incluso rompió la silla donde intentó subirse Este traspié le valió comentarios del público pero el más importante de ellos fue el de su compañero de escenario y ex jefe Ernesto Belloni quien se refirió al estado físico actual de Marlene No entendía por qué teniendo la guagua recién hace tres meses subirse a un escenario o sea, muy gozada la propuesta porque ella en tres meses bajar de peso es muy difícil y ella se la jugó y me parece que ahora se destapó un poquito más y lo tiene que hacer a través que empiece a bajar los kilos Igual lo encontré que está un poquito pasadito pero se está mejorando Las palabras de Belloni llegaron a tal punto de ser recogidas por un medio escrito que en su portada del domingo tituló Checo Pete trató de guatona a Marlene pero Olivari salió al paso de este comentado traspié Es inevitable que yo que a mí no me pasen cosas así en el escenario en morarse con compañía me caía siempre ¿Estará realmente lista Marlene para volver a los escenarios al nivel que los tenía acostumbrados? No sé si era la forma de volver en este momento a Marlene que está con un sobrepeso yo creo que me imagino como de 6, 7 kilos a lo que vimos nosotros en su mejor momento Yo no la veo a la Marlene de nuevo hecho woman Lo veo difícil que vuelva con Belloni por lo que yo me enteré Aprovechamos de consultar a ambos protagonistas sobre otro candente tema que se comenta hoy en la farándula donde se dice que Roxana Muñoz habría llegado con algunas copas de masa a un ensayo del show de Belloni en Viña y esto fue lo que nos señalaron Me lo comentaron pero nada que ver La Rosana no cero problema al contrario es súper profesional no tengo ningún problema además está muy bien yo creo nos podemos entrar en el campo de la comparación con la Rosana porque está empezando y hay todas las cuatro funciones conmigo y no, no pero no yo no tengo ningún problema además lo que hagan después de una función no me interesa Pero si no tengo información de eso no sabría responder no sé no lo he visto ¿Será que todo se está alineando para que el centro de Grand Show Woman de Chile vuelva a estar disponible y Marlene lo retome como en los viejos tiempos para eso primero tendrá que esforzarse para que episodios como este no se vuelvan a repetir en público Hora 20 A partir del 12 de octubre a las 20 horas